Mua, mamita, que rico, cuando yo diga mamita, ustedes dicen que es rico, pero bien duro, Mua, mamita, ya calentamos los motores, ahí es que, es que yo quiero que me dejen a tu beso, un besito en tu boca azucarada para ver, así yo te convento, y que estés bien enamorada, por lo que tienes la boya de tu boquita, cuando estemos en la vista, aquí bailando la estrella, un besito se nos cuenta, que ese beso sí que me estamos gustando, tu permita que yo te besé los labios, estirando, que yo llevo por dentro, ya hay seguro que damos el repitimiento, y todo lo que tu me falta, Mua, mamita, es que yo quiero que me dejen a tu beso, para que vean que es divino la pasada, la camalita, permíteme te beso, para ver todo lo que no somos, yo quiero que me dejen, Un besito nada más, yo quiero que me dejes un beso, que me vuelva a tu y me dejen a tu beso, yo quiero que me dejes un beso, un beso, un beso nada más, yo quiero que me dejes un beso, me quiero comer la boca, yo quiero que me dejes un beso, yo te lo pido, ¡Qué rico! ¡Y loco, y loco, y loco! ¡Para quién? ¡Para el bailador! ¡Para, we go! ¡A que te beso! ¡A que te beso! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Le gusta! Oye, ¿qué te pasa, loco? Esta nena lo que quiere es un besito, toca ahí. ¡Sí, hijo, sí! ¡Ah, pues, también! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Dile! Yo quiero que me des un beso, tan grande que me llegan los besos, yo quiero que te tiendas eso. Yo quiero que me des un beso, tan grande que me llegan los besos, yo quiero que te tiendas eso. Un beso Duro mi gente Duro Y aunque me digan los cuestos Quiero que te tientas el dolor Yo quiero un beso que suene 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 ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Te gusta? ¿Cómo en el qué? Dice en inglés I want a kiss La abuela está aquí En Jimi Tobarro Se pone a reír Yo quiero un beso que suene I want a kiss ¡Diles! ¡Con las manos! ¡Plepa! ¡Ey, ey, 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 hey, ey, 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 ey ¡Ey, ey, 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 ey! Pa' que los hombres vacilen Vámonos Danielito Tú estás bien Lejos, lejos, lejos Tú sabes Duro, estamos bien duro Duro, estamos vacilando Duro, porque es la manía Duro, nos estamos tanto Duro, esta es la manía Duro, que le gusta a usted Duro, por eso yo cuento facilito Duro, lo dice Duro, es de la manía Duro, que lo estamos tanto Duro, a todos aquí Duro, te estamos tanto Duro, le bendiga a todos Duro, los que están gozando Duro, porque por ahí viene Duro, este rico mando Duro, tu besito Duro, tu besito Duro, tu besito Duro, tu besito Duro, suavecito Duro, suavecito Duro, suavecito Lo canta en el rito Dime Suavecito Vamos arriba Suavecito Ahí Suavecito Duro, duro Duro, duro Duro, duro Duro, duro Duro, duro Duro, duro 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 Con la mano Viene, con la mano Viene Azaiba Esto es grupo manía Manía Yo quiero un beso que suene Me gusta Bueno